Y bueno gente, en esta ocasión vamos a continuar con esta serie de directos en donde estaremos hablando de los episodios de Major Mark Chapter 2 que ya vimos en el servidor de Discord, pero además el día de hoy se ha lanzado el cómic número 5 de la quinta generación que nos narrará la historia de un contador de cuentos de terror, el cual tiene un pasado misterioso con nada más y nada menos que Discord quien es el personaje central de este arco que está siendo buscado por los Mindfights y les recuerdo gente que si quieren apoyar estos cómics lo más preferible es que los compren legalmente a través de Amazon o Google o por su plataforma de preferencia, eso sí van a estar en inglés pero apoyo es apoyo y estoy seguro que muchos aquí pueden leer inglés perfectamente o por lo menos entenderlo, entonces los muchachos inician aquí en la búsqueda de Discord Recordemos que en el cómic pasado a Pip al final le mandaban un mensaje y que ese mensaje venía del propio Discord, o sea prácticamente Discord las mandó aquí O podría ser que cuando tienes que mandar un mail pones en asunto y ese es el título quizá el tipo puso eso para hablar de Discord Ah sí, también podría ser, sí, es buena observación A ver, a ver, a ver, entonces Pip, tal vez quieras agregar un... Un sec a tus seguidores Si reciben un mensaje invitándolo, invitándote a ir a la villa más abandonada y tenebrosa que hayas visto para información Di que estás ocupado Descuida, vamos, vamos, solo sígueme Servicio a la... Ah, sec, servicio a la comunidad Y bueno, ahí está Alguien debe tocar Y dice, mis cascos se están congelando Detective Zip Estoy observando a todos los hechos Pip, tú nos trajiste aquí Por mis cascos Y bueno, ahí parece que... Vive la que toca o no sé bien, no queda claro Vaya Entren, quítense sus botas y pónganse cómodas Algo que me llama la atención es que Hitch no está aquí No fue invitado, no sé qué Sí, lo dejaron de lado Sí, lo dejaron de lado y eso que él aparece en la portada del cómic Gracias por enviarlo Espera No nos ha dicho su nombre Aquí, aquí está... Ah, parece que es cierto lo que dijiste Que el asunto era de Discord No que Discord haya enviado el mensaje A ver, dice Tengo información que les interesa sobre cierto señor del caos Reunámonos Firma un amigo Soy Lightning Rod Y soy un faro susurrante El faro más viejo que puedan encontrar en ecuestria Casi todos han olvidado que existimos Sí, todos aquí se marcharon Incluyéndome Pero estar aquí tanto tiempo implica que puedes oír cosas Todo aquí se marchita Incluyéndome, perdón Lo leí mal Cosas sobre Discord Difícil de decir Difícil saber Quizás sepa una leyenda que pueda guiarlas hacia un buen puerto Díganme ¿Qué saben acerca de la magia del caos? Uy, ya nos estamos metiendo en cosas misteriosas, eh Según Kikiponia La magia del caos fue la enemiga de los elementos de la armonía Y... Espera Bien pude leer esto en casa y evitar dañar mi crin de tanta agua salada Quiero saber lo que tú sabes sobre la magia del caos ¿Alguna vez han oído sobre el espejo del caos? Ni se molesten en buscarlo en sus teléfonos No habrá nada Lo sé Seguramente tampoco han oído sobre la mala suerte que trae Incluso destruir una ciudad Oh, qué interesante Se está poniendo interesante Algunos ponis dicen que solo es una leyenda Otros dicen que solo es una maldición Y otros dicen que puede contactar espíritus Como Bloody Merly ¿Bloody Merly? ¿Como Bloody Merly? No creo en esas tonterías Pero creo que... Es hora de una historia de terror ¿Es hora de una historia de terror? ¿Qué opinas, Light Lord? ¿Qué hay detrás del espejo del caos? Seguro que se trata del señor del caos Aquí como que ya estoy empezando a cuestionar la veracidad de este tipo Porque... ¿Hasta dónde sabemos? Disco no tiene nada que ver con un espejo Ok, entonces Lightning Rod y el espejo del caos Chan, chan, chan Aquí está de jovencito Las añejas maldiciones Por lo que parece el espejo del caos Hizo su camino hasta aquí por el mar Nadie sabe dónde vino Pero cuando una embarcación lo lleva como cargo Las cosas terminan mal Dicen que una pirata llamada Capitán... 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 Se hizo del espejo para ella sola Y... Sí... No acabó muy bien para ella tampoco Ay, miren la sonrisa Capitán... Capitán... Malas cosas ocurrieron Aquí me da a entender que se murió por un tiburón Ah, sí es cierto Entonces... El espejo resurgió poco después Y finalmente hizo su camino hasta tierra firme Y sí, el espejo maldito tenía algo particular Este... Parece que traía problemas a cada pony que lo tenía en sus cascos Excepto a uno O sea, esta morra literal agarró el espejo y se aventó al muelle O sea... Se suicidó Tengan algo muy en cuenta Este... Esta creo que es la primera vez que vemos tantas muertes en la franquicia O sea, miren en el baño de sangre Bueno, no hay sangre pero... Aún así es... Es mucha muerte Para lo que uno, un fan de Mario & Pony está acostumbrado Fred Lothat solía ser uno de los ponis más... Populientos de esos lares Abrió su tienda en Candlebride Todos sabían de Lothat Si todos decían que sus bits venían de magia del caos O miren, es la primera vez que... No sé si esto es cosa de la traducción o del cómic en sí Alguien que lo tenga en inglés que me lo diga Pero mencionan bits y no dinero Lo cual ya... Es un guiño bastante... Respetable, respetable definitivamente En realidad los consiguió vendiendo el espejo Y de hecho... Fueron... No fueron pocas veces O sea... Básicamente... Vendió el espejo el güey Y como siempre... Siempre resultaba herido a alguien Lo devolvía Lo que no me hace sentido aquí es que... ¿Por qué chingados... Tiene... ¿Por qué chingados tiene el dinero? Si no se supone que... Al devolvérselos... Les debe devolver el dinero Las antiguas leyendas En cuanto al resto de los potis No llegaban... No llegaban más que infortunio La... La buena aventura de Lothard cre... La buena... La buena aventura de Lothard crecía Comenzó a cobrar para ver el espejo De la discordia Como lo bautizó... Él dijo... Así tan solo mire al espejo Y vea lo que el futuro le depara Aun cuando la maldición... Aparentaba reposar... El espejo se aseguraba para... Causar angustia... O sea... Predijo un matrimonio... Pero lo que no le dijo... Es que... El matrimonio sería... Un muy mal matrimonio... Y el espejo se las arregla para causar angustia... Y dotó a Lothard de gran fortuna... Por lo cual fue tan extraño para todos... Que un día la tienda estuviese cerrada... Entonces que pasó... Pero Lothard no había ido ni a alguna parte... Al menos no a alguna parte donde alguien más hubiese ido... Y tenemos al fantasma de discord... Y pa... Sea lo que fuese... Amedentro a los testigos de la... Sobre... Amedentro a los testigos de sobremanera... Chal... 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 Que bruto... Tenía que cerrar las cortinas... Si de hecho... De hecho aquí se ve que la sierra... Pero como que aún alcanza... A verse entreabierta... O sea... No hizo bien su trabajo... No, de hecho aquí se ve que tiene... El listón para las cortinas... Y bien... Y se toma... Como su trago... Su chocolate caliente o no sé qué... No puedes dejarnos en suspenso... Así como así... ¿A dónde se fue? ¿Por qué... Cal... 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 La ciudad no está... Porque... Porque hasta ahora nadie ha hecho... Más allá de cánterlo... Nadie ha hecho resaltar que... Que las ciudades ya no se encuentran... Entonces... Y de hecho también vemos como... Como este de la... La sim está tomándose el café... O el chocolate de todos... Ahí se toma el de Sony... Ahí se toma el de... Al de Easy... Al más puro estilo Pinkie Pie... Y también se toma el de Pee... O sea, se la arrebata... ¿Fed Lothat siquiera existió? ¿Y qué tiene que ver esto con Discord? ¿Qué tiene que ver todo esto con Discord? ¿Alguien no puede controlar el azúcar? Ahí viene esa cara de D.Peef... Es un bebé prácticamente... Creo que responderé esa pregunta... La... La pregunta más fácil primero... Sobre todo considerando que se nota... Se nota más desesperada que una... A... Una... Abeja en un costal... Esto... Soy una especie de detective... Y cuando no puedo solucionar un caso... Me pongo un poquito... Dime quién... Dime... Dónde... Dímelo ya... Así exactamente... Ay... Por mis cascos... Bueno, ya me calmo... Pero aún necesitamos saber más sobre Discord... Como les iba contando... Aquí es donde las cosas se ponen complicadas... ¿Las cosas se ponen más... Más complicadas? Sí... A pesar de que Celeste y Luna lo mantuvieron recluido... Recluido... Discord logró eludir aquello... Siempre ha sido muy perspicaz... Tal vez demasiado... Estivo que Discord... Hay una forma de viajar mediante... Mediante cristal... Y mediante los... Y mediante los genuinos que encontr... Ingenuos que encontraba su paso... Mediante gente como yo... El muy canalla hace... Hace viajar su energía a través del desastre que provoca... Miente a su espíritu... Se refugie con seguridad y... Sembrará problemas... Con ese escape ya se encontraba camino a volverse imparable... Mediante gente como... Ah, perdón, lo leí mal... Y yo por un segundo creí que... Estaba hablando de él... Lo cual se me hacía... Muy, muy raro... Llegó... Llegó hasta acá... Y tal vez recibió la magia del... Del FED... Y se hizo con sus poderes para beneficio propio... Un día la tienda fue... Embargada y la gente continuó con sus vidas... Antigüedades... Pero Discord seguía esperando... Que otro ingenuo se compara... Para... Se acompañe... Que otro ingenuo lo acompañe... Y ese ingenuo... Sin duda llegó... ¿Qué trata de decir? Subamos... ¿Lo ven? Creo que más o menos... No... Nada de nada... Aquello solía ser... Cand... Candelbride Club... ¿Y... ¿Qué le pasó? Yo... Vamos a neces... Vamos a neces... Necesitar más chocolate caliente para esto... Y a... Y algunas... Mutanas... Supongo... Síganme... O sea... ¿Qué les va a mostrar? ¿O qué? Ya me dejó intrigado... Cuando les envié ese correo... Sabía que estaba listo para soltar la sopa... Pero... ¿Te importa? Si... Ya sabes... No... Me sobra demasiado... Pero adelante... No me sobra demasiado... Pero adelante... Estas... Fotos son de antes de... Bueno... Vean... Vean si ustedes mismas... Cand... Candelbride Club... Era un pueblo muy bonito... Tenía buenos amigos... Y hacía un... Trabajo importante... Me sentía parte de la comunidad... En ese entonces... Ser un... Fardero... Era... Era una gran cosa... Pero las cosas cambiaron... Como siempre cambian... excepto si los piscuits van a amar esto en especial si lo tira bien la está actuando como toda piqui pie vine a candero bradcloth porque no les molestaba la magia a diferencia de otros lugares este pueblo solía ser un puerto principal y si y muchos barcos a la costa ayudé a muchos compañeros en en este tiempo ya había tres teléfonos no sé realmente qué época serás de lo que tú decías que era un desmadre la vida de tiempo la tecnología hizo que los barcos se guiaran diferente ya no necesitábamos un faro antiguo mira en este tipo vivió la transición o al farero decidí que era hora de seguir otro camino no quería ver cómo me volvía obsoleto y entonces había que ir una cosa por años nada malo había pasado hasta ese bien mi paro si tu paro ahí está disco dijo que se aseguraría de que la ciudad siempre me necesitara que siempre tendría un hogar sin embargo lo que pedía a cambio imagen imagina el caos y tan sólo unos botes encarrillaran a la costa dijo ya le debería usar mis poderes dijo los ayudaría a liberarse seguramente debe haber otra manera le pregunté lo que quería era mis poderes bueno me iba a asegurar de que los de que los recibiera debe usar mis poderes dijo lo ayudaría a liberarse era como si el pueblo nunca hubiera existido nunca quise nunca quise pensé que sólo destruiría el espejo resultó que me enseñó algunas cosas pero es pero esta pieza rota bueno disco se había ido o sea cuando rompió el espejo y liberó a disco de este desapareció todo el pueblo o sea como que eso contradice el cuerpo y pero y si perdió el cuerno como temple o sea esa es mi historia y por eso les pedí que viniera eso fue muy valiente de su parte debió ser muy difícil lo que hubiera sido valiente habría sido dejar la ciudad de la ciudad creciera dejando a las cosas dejando que las cosas también de en vez de eso me aferré al pasado y termine solo pero al ver pero al menos el espejo ya no está lastimando a nadie cambio eso es discos no quiere que nada cambia puesto que todavía usa el mismo escondite que tenía en ese entonces podemos simplemente mirar el espejo lo olvide estar lo olvide está roto en serio no puede ver dónde está al lightning rod no no después de verlo desde aquí cuando cuando está roto pero la otra pieza está afuera en el pueblo el pueblo donde es donde el pueblo solía estar probablemente enterrado bajo los escombros cuando vi tu mensaje finalmente supe que era hora de finalmente supe que era hora de finalmente hacer el bien al que estaba destinado realmente podemos encontrarlo con esto no podemos salvar la magia has estado guardando esto por mucho haciendo cuentas un tiempo excepcional vas a estar bien sin él o creo que es hora de encontrar un nuevo pasatiempo tal vez se empiece un blog como tú mira gracias por el recomendar gracias por recomendarme podemos podemos tomarnos una selfie ya sabes para mi próxima actualización y para hacer y cuando empezó todo esto da la impresión de que has estado aquí un largo 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 tiempo algo no me cuadra si dijiste que te calmaría así mira la cabeza de y vimos que es que vimos que este disco destruyó una ciudad por una maldad y el otro y el otro nuestro disco lo mejor mencionó a flores hay gracias por escuchar gracias por escuchar por ayudarme a corregir las cosas te diremos cómo termina todo y ahí se va pero 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 queda una página guau quiere decir guau pueden creerlo no en realidad creo que en suisse creo en su historia pero tengo demasiadas preguntas como tiene señal de teléfono aquí donde compra sus víveres este lugar está desolado por qué no simplemente nos dijo dijo el espejo para empezar por qué decirnos si si algo he aprendido en transmitir en vivo de transmitir el vivo la iron road es un creador de contenido natural todos hablan una historia todos hablan un poco de misterio dije 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 un poco ya el faro desapareció y ahí dice continuará soy convict ya acabó o sea gente esta historia básicamente nos nos daró un punto de vista distinto de disco que puede puede estar conectado con la separación de bueno en una separación en la es el escondite de todos bueno la desaparición de todas las ciudades que conocemos de ecuestria porque este poni viene de una de ellas pero la pregunta es quién es este poni exactamente porque al parecer ni siquiera es ni siquiera sabemos si era alguien real o si o si era alguien vivo capaz que estaba muerto o algo por el estilo no sé por qué siento que este vídeo es una historia de fallos no sé por qué estoy tan asociado con fallos últimamente no tengo mi teoría y si disco quiere que le real real en el espejo ojalá les miren podría ser el propio disco es eso o sólo una ilusión para jugar con ellas si creo que la apuesta más segura ahora es que ese por y realmente sea disco poniéndolas a prueba o algo por el estilo lo que sí es cierto es que hasta ahora no nunca hemos sabido de algo de que disco tenga algo que ver con un espejo espejo en lo que sí cierto es que el los espejos el mayor poni siempre han sido un elemento mágico muy importante más que nada para ritual para portales ahí está el espejo de ecuestra de irse o el espejo de viñet me parece no no de cómo se llama la que quiere hacerse estrella haya se volvido pero ahí lo tienen los espejos de star suite que también fueron parte del elemento fundamental en los cómics particularmente en como en dos sagas específicas específicas si ahora todas todas las ciudades están en la dimensión de disco oye puede ser pero de hecho también también los episodios de los que vamos a hablar ahora también pueden darnos una pista bastante sólida de esas ciudades